Música Sean todos bienvenidos, esto es Artes, mi nombre es Gabriela Galano y como siempre te digo, prepara el café y sentate porque llegó la hora de tu descanso Es un placer para mí presentar a un gran artista plástico, el señor Roby Bernat, ¿verdad? Sí, perfecto Estábamos charlando recién, que si lo presentábamos como artista plástico, como escultor y vos me dijiste artista plástico, ¿verdad? Exactamente, sí Esto quiere decir que en esta etapa de tu vida quizás es lo que estamos viendo pero has incursionado en otras disciplinas Sí, en realidad uno recorre, generalmente el artista plástico recorre todas las disciplinas y termina enamorándose de una de ellas ¿Y este es tu amor hoy? Entre otros, sí Entre otros Sí ¿Puedo preguntar los otros? ¿Mis nietos? Ah, bien Afuera de las artes plásticas Muy bien, muy bien He estado viendo dibujos, por ejemplo, que es una intriga, ¿no? que es algo que siempre se me ocurriría preguntarle a un escultor ¿Tus esculturas primero son dibujos? Mirá, yo te voy a contar con respecto a mis dibujos Tienen una pequeña historia Yo en realidad durante muchos años de mi vida fui empresario Empresario gastronómico Y pasé muchas horas en mis negocios Y mientras estaba esperando que pasen las horas me ponía a dibujar Y era como compartir lo que era la obligación con el placer de crear aunque sea eso modestamente En cuanto a la pregunta tuya de los bosquejos Y muchas veces, en realidad yo no dibujo lo que voy a hacer Pero en realidad, muchas veces extraigo como del archivo De cosas que en su momento pensé, diseñé Y las llevo a cabo a través de la escultura Pero eso es lo que me llamó mucho la atención Y sobre todo, bueno, la escultura que tenemos a tu espalda Que el título es Las mujeres de mi vida Las mujeres de tu vida Con esas mamushkas Que están tan bien puestas en su lugar ¿Verdad? ¿Qué es lo que, cómo llegaste a eso? ¿Qué es lo que te llevó a transformarlo? Mirá, es muy difícil Hay cosas que son muy difíciles de poder expresarlas con palabras ¿No? Es como poder expresar lo que es un afecto Este, cómo es un color Uno no puede transmitirlo con palabras Surge Claro, yo establezco un idilio con mis obras de arte Cuando las estoy realizando Y bueno, cuando están listas me doy cuenta que es lo que hice en realidad Roby, ¿dónde podemos ver más de tu obra y del material que estás haciendo? Bueno, de mi obra Yo estoy en este momento exponiendo en una galería que se llama Bonencam y Revale Este, que están en la calle Marcelo T. de Alvear Y tengo en vista en proyecto realizar una obra importante, una galería importante más hacia fin de año Y tenemos también tu página, ¿verdad? Ahí está mi página Bien El nombre de tu página, www.robybernad.com.ar Perfecto Perfecto Y todos también tus datos los vamos a poder ver a través de la página de Artes Así que invitamos a todo el público a poder ver la maravilla que hace este señor Y bueno, te damos las gracias por haber estado en nuestro programa Y los invitamos a seguir disfrutando Gracias Gracias Esperamos en Expo Country 2011 Arte y decoración Del 11 al 14 de julio En el horario de 11 a 19 horas Círculo de Oficiales de Mar Sarmiento 1867, Buenos Aires Escucha esta promoción imperdible de proveeduría de arte Un atril de pie, bastidor 40x60 Una paleta con pinceles y espátulas Una caja con 12 óleos Una caja con 12 acrílicos Todo a 190 pesos Envíos al interior y todas las tarjetas de crédito Cursos y seminarios permanentes Avenida Córdoba 3137 Nuestro teléfono 4961-9417 Proveduría de arte Arroba hotmail.com No te lo podés perder Llegás ya hasta Proveduría de Arte